Amor, haces igual Que el futuro, tu nombre, tu puedas llegar Que vos sabés que es verdad, que hay que ir a pasar Para, 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 para llegar Una razón Que vos sabés que es verdad, que hay que ir a pasar Para, para, para llegar Que tu puedas llegar A, para, para ser, tu imagen será, que hay que ir a pasar 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 Una ciudad Que hay que ir a pasar Que hay que ir a pasar Que tu puedas llegar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!